Muchas gracias mi querido Sebastián por esa información tan importante y nosotros continuamos con invitados aquí en La Humida Televisión. Luis Ramírez, CEO de la compañía Vive de las Rentas.com, especialista en inversión inmobiliaria, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino también en México y en Europa. Recuerde que lo pueden seguir a través de sus redes sociales, plataformas digitales y le damos la bienvenida el día de hoy. Mi querido Luis, un placer saludarte nuevamente. Apreciable Gustavo, me da mucho gusto saludarte también y encantado de poder compartir con tu audiencia cómo el mundo inmobiliario justamente permite que más personas puedan tener activos. Hay que diferenciar de comprar una casa. Yo te diría que nadie tiene que comprar una casa. Quien compra una casa puede estar en un error y puede estar en un error porque compramos las casas con estas lentes, con las lentes de turista. Tenemos que quitarnos las lentes y ponernos la mirada de inversionista. Esto sucede, querido Gustavo, porque todos anhelamos tener una propiedad. Así nos lo inculcan nuestras familias, nuestros padres, nuestros abuelos. Y no está mal querer tener una casa, pero antes de comprar una casa tienes que rentar esa casa. Y si vas a comprar una casa tienes que entender que los inmuebles son un negocio, entender que pueden ser un activo o que pueden ser un activo. Entonces, cuando entendamos que una propiedad puede ser un activo, la vamos a ver como inversión y vamos a comprar esa propiedad precisamente con este ánimo. Es decir, nos vamos a fijar cuánto me va a dar de renta, cuánto me va a dar de rentabilidad. Nos vamos a fijar precisamente en cuánto tiempo se puede pagar, si se puede pagar sola, si me puedo apalancar, cuál es el flujo, cuánto me va a dar de plusvalía. Y a todas esas preguntas deberían de hacérselas todas las personas que compran casa. El gran problema es que nadie sabe ni siquiera cuánto ha aumentado de valor la casa en la que viven. Pero tienen que hacerse todas esas preguntas primero antes de comprar una casa y luego, por supuesto, también tienen que evaluar que esta propiedad sea un negocio. Y luego, fíjate, nada más te puedo poner un ejemplo. A todos nos gustaría tener un departamento increíble en Miami de un millón de dólares, Oceanfront o Oceanview y, por supuesto, con amenidades, etcétera. Pero ese departamento puede costar, ese mismo departamento donde quiero vivir, puede costar quizá tres mil dólares, tres mil dólares mensuales. Bueno, pues déjame darte el dato que si invertimos ese millón de dólares en propiedades de alta rentabilidad como lo hacemos en vivelasrentas.com, pues bueno, tendremos una rentabilidad mínima del 10% anual, lo que significan 100 mil dólares anuales, es decir, más o menos 9 mil dólares mensuales. Entonces, si hacemos esta ecuación, bueno, puedo comprar esa propiedad del millón de dólares o varias propiedades que sumen el millón de dólares, que me den esos 9 mil mensuales y con el fruto de esos 9 mil pagar el departamento de mis sueños en el que quiero vivir. Entonces, en la medida que entendamos que los inmuebles son un negocio, pues nadie debería comprar casa. Yo tengo muchos alumnos, muchos amigos, millonarios, porque tienen cash flow, porque reciben dinero todos los meses de sus rentas y son dueños de muchas propiedades, pero siguen viviendo en una casa rentada, porque la casa rentada, la casa de sus sueños, pues obviamente conviene más rentarla porque es más barato. Y bueno, te decía y quisiera ir avanzando y concluyendo con esto, tenemos que quitarnos ese paradigma cultural respecto de que las casas forman parte de nuestra vida y luego nos ofrecen un trabajo y no queremos ni irnos de la ciudad donde nos están ofreciendo el trabajo y no queremos irnos porque no queremos dejar la casa, Gustavo. Increíble, ¿no? Claro, Luis, definitivamente ese es el mejor negocio que hay que invertir en este momento. Tierra hasta en las uñas, dice mi querido y gran amigo Luis. Luis, sabemos también que tienes un gran programa aquí, Mundo Inmobiliario. Contémosle a nuestra audiencia dónde se pueden educar financieramente, donde ustedes les van a enseñar a ahorrar dinero, por supuesto, o mejor, a controlar los gastos para que le quede algo de dinero, puedan invertirlo en propiedades y se puedan ir educando y tener esa propiedad que tanto quieren tener como negocio. Correcto, querido Gustavo. Pues Mundo Inmobiliario USA, aquí en los Estados Unidos, a través de Now Media Televisión, se escucha justamente todos los miércoles por esta misma emisión. Encantado de la vida de poder tener a tu audiencia en nuestro programa, cada semana con información distinta, cada semana con información de valor, cada semana con invitados que nos traen ofertas, negocios, altas rentabilidades, y bueno, además de mi programa, que aquí nos pueden ver por Now Media Televisión, Mundo Inmobiliario USA, me pueden encontrar en todas las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, con toda la información, pero más que información, oportunidades de negocio, dónde invertir, cómo, cómo apalancarse el crédito, porque en Luis Ramírez Mundo Inmobiliario me encuentran asiento de las redes sociales, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, y en mi empresa, VivedelasRentas.com, que ahora aparece en pantalla, bueno, ahí pueden ver justamente oportunidades de negocio, porque hacemos edificios, construimos edificios, los denominados Build to Rent, edificios que dan y generan precisamente las rentabilidades totalmente administrados por nosotros, y bueno, pues, déjame decirte que afortunadamente tenemos hoy cientos de inversionistas, tenemos ya también decenas de edificios en México, en Estados Unidos, en España, y bueno, pues, para finalizar, pues, damos tips como apalancarse del dinero del banco, querido Gustavo, así es que los invito al programa, y en mis redes sociales, repito, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, si me mandan un mensaje, ahora les voy a mandar un e-book gratis sobre cómo hacer inversiones inmobiliarias. Claro que sí, Luis, por supuesto, recordarle a tu audiencia que te pueden ver también, o nos pueden ver, Houston, canal 21.10, en Bowman, en el canal 27.10, Atlanta, 22.10, Ley Charly, canal 21.10, Call Station, 14.10, y ahora, nuestras nuevas adquisiciones, Eagle Pass en el canal 24, y en Piedras Negras en el canal 24. Un abrazo desde aquí, desde los estudios de No Media Televisión, Luis. Un abrazo hasta la ciudad espacial, Gustavo, gracias. Claro que sí, nosotros vamos a ir a una pequeña pausa comercial, ustedes por favor no le cambien, ya regresamos.